¡Suscríbete al canal! 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 Lo tengo Esto es completamente extraoficial Pero mis fans decidieron traerte un paquetito Que tú eres la bomba Tal vez quieras tomarlas rápido Mucha gente podría salir herida ¡Vaya! ¡Mis menciones están por el cielo! ¡Bravo! Tomaste una simple foto Ahora deberías tener las coordenadas de nuestra víctima Más te vale salvarla antes de que mis fans se aburran Porque si no, se nos cae el rating La dirección no está lejos de aquí Debo apurarme ¡Solzame... ¡Solzame! 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 Cámaras por todas partes, es aquí ¿Me escuchas? ¡Esperen! ¡Derribaré la puerta! ¡Dios mío! ¡Spider-Man! No sé cómo agradecerte ¡Ay! ¡Por los millones de clics que acabo de recibir! ¿Scrubble? ¡Lo sé! Deberías ver la expresión en tus escalofriantes cuencas móviles ¡Ay! ¡Mira! ¡Más seguidores! ¡Scrubble! ¡Inclúyenos en su transmisión! Demasiado lato para leer Yo no apruebo esto ¡Pues que se detengan! ¡Esto te va a doler! ¡Toma! ¡Nada mal! ¡Motra faça un rendro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lamentarás! ¡Yo me entiendo! ¡Suscríbete! ¡Fuera del camino! ¡El día se puso más interesante! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué me van a acusar? ¡En realidad yo no hice nada! Fueron mis fans. Buen punto. Será difícil demostrar su culpa. ¡Ah! Para ser un héroe arácnido, estoy empezando a odiar las redes. ¡Ahora! neur